Música Gracias. 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 Yo estoy loca por ver a Alejandro aquí, a ver qué va a ir, tantos años sin venir. E. Si, le voy a sacar ahorita . y me dijo tirale fotos y es fácil se la va a subir Alejandro no voy a hacer videos muy largos porque después